Ahora vamos a ver porque se armó un requilombo El juego petó por completo Me costó un montón cargar el juego Así que... Se me descontroló todo, digamos Y encima se me van mosquitos Vamos a ir a donde está la hermandad del acero Si es que esto funciona Gracias Sin palabras, ya con que funcione el juego No conseguí mentats, por ejemplo Di vueltas por todo el yermo Me olvidé de encontrar Mentats Que ustedes me dijeron Conseguiste alguna droga para... Bueno, no lo hice Control de torreta Pero bueno, no sé ni cómo estamos caminando, gente Sinceramente Así de mal está la situación con este juego No me había pasado en Play 3 Escuché que el juego tenía mil errores y todo eso Pero yo la verdad que cuando lo jugué en Play 3 No tuve ningún drama Pero... Acá en PC me está dando La mar de los problemas Tengo que andar editando los streams Para resubirlos a YouTube Es un quilombo esto, viejo No entiendo No entiendo Qué le pasa a este juego conmigo Eso que no lo critique tanto Pero ahora Voy a tener que criticarlo Qué querés que tenga Si me llega a hacer Que no pueda terminar una serie Está bien Hay mil canales Que no han terminado series Tienen series sin terminar Y yo acá también En el canal de YouTube Tengo series sin terminar Que me da Mucha bronca Pero... Pero esta la quiero terminar Está bien Al futuro la volver a jugar Y todo eso O sea Son fallout clásicos Pero... Pero sinceramente No estoy muy conforme con Con el juego en sí Yo no sé Si es que Mouse No le descargué No empecé de lluvia Por favor Loco Vení, vení Oh Ya quiere salir Ese gato del orto Ahora que le voy a abrir La puerta Que gato del orto Loco Tengo que dejar La puerta media abierta Para que vuelva a entrar Porque por ahí Da una vuelta y vuelve Va a patrullar así nomás Y si no le dejo medio abierto Me va a quemar la cabeza Maullando Hola ¿Dónde estaba la vendedora del orto? Ya estoy volado Ya estoy volado ¿Dónde está? Verónica Verónica Vendeme algo Había una vendedora Que estaba re tocha Loco Tenía de todo Para, para, para La cague No, no No tenía que haber entrado Para, no No voy a cargar A ver si se vuelve a tildar Con los errores Que me está tirando A la puta madre Loco Estoy perdido Viejo Paladín de la hermandad del acero Nos mataría a todo Pero Verónica Se me va a poner en contra Ese es el gran problema No se va a bancar Que la cague Che, este juego Tiene los re detalles O sea, es re grande Las áreas No es broma Acá quiere Es como una escuela Esto ¿Qué onda? ¿Sabes Ramos? ¿Te vas por ahí? ¿Sin escol? Sí ¿Puedo ayudarte en algo? Sí, amigo Estoy súper perdido Y no sé qué hacer de mi vida ¿Me podés ayudar? Ah, mirá La pistola en lazo Hola Me parece muy bien Obviamente no he estado Pero antes de darnos cuenta Esos bichos Nos tenían rodeados Así que salimos Y bueno Mile, mañana Sí, recién Va a estar, va a estar ¿Qué hermoso? Pero ya la vas a tener Yo la vas a tener Bueno, no se hacen Lo que pasa es que en algunos lugares ya los liberan Sí, pero Mirá como se los inflaban Pero sabés que no va a estar justo Se van a agotar Leandro Yo tengo miedo De no llegar a lo que ha sido Bueno Muy lindo Bueno, vamos a ver ¿Qué onda? Misión A ver, ¿dónde está la misión? Cambio de administración ¿Dónde está la misión esta? Expedición de Happy Trail Frío corazón frío ¿Dónde está la misión de este loro? ¿Dónde está la misión de este loro? A grandes rasgos Esto no es Bueno, no sé ni lo que me dijo el muchacho Yo creo que había que ir por unos Red Scorpio O algo así Así que no tengo ni la más puta idea Andá que está puesta la Play para jugar Fortnite No vas a jugar a Fortnite Bueno Desierto de Almohada ¿Qué coño hacemos? ¿Loco estoy? No descubrimos este sitio Vamos a descubrir ese sitio Vamos a ir dando vueltas Y ya está No nos vamos a calentar Tal cual La vida es una sola Ya está roto ¿Esto qué es? ¿Otro búnker? ¿Qué carajo hay? Acá hay unos Rod Scorpio Yo me quiero imaginar Que por acá debe estar El arma esa Aunque no me Marca Estos son medio Medio mantequita ¿No? Los Scorpiones Acá hay más La escopeta No sé que hay en Sloan Vamos a ver Qué sé yo Vamos a dar una vuelta No quiero que sea la serie muy larga Pero se me está yendo a tomar por culo Con todo lo que está pasando Negra ¿No ves que te sigue un Scorpión? ¿Qué carajo tenés? Vamos a dar una nariz ¿Y esto qué? Fá amigo ¿Qué es este lugar? Un pueblo No me puedo creer Que alguien haya llegado Desde el norte Con todos esos Sanguinarios En la cantera Todavía no me topé Con ninguno Ojalá me viera Esto es Sloan Un campamento Para los que trabajamos En la cantera La cantera real Está al norte De aquí La RNC Lo controla Fabricamos cemento Para la RNC Con piedra Que extraemos Con dinamita Y excavadora Un trabajo sucio Pero bien pagado Pero ojalá Nos pagaran en chapas No hay muchos comerciantes Que acepten el dinero Mierda Te pagan con unos bonos Se transporta Todo A la presa La presa Jugo Lo utiliza Para construir Fortificaciones No La RNC Ha estado Intentando Meter el dinero En circulación Como antes de la guerra El problema Es que al cambio Pierden Como botón Por ejemplo Unos 100 pavos En dinero De la RNC Nos lo cambian Por casi La mitad De chapas Salimos perdiendo El trabajo Es el trabajo Bueno Una vida dura No chompis 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 Hola Víctor ¿Cómo andás? Dale No hay drama No hay drama La RNC Los usaba Para mantener Las líneas Ferroviarias Como parte De sus condenas No sé Quien la ha cagado Pero los bandidos De la pólvora Andan suelto Un grupo Nos atacó Y huyó Con nuestro Junixto De dinamita Pero tú Has visto Alguna Acá en este juego No No Acá en este juego No Hay que ser El cabrón Mas hijo De puta Del diablo Para poder Acabar Con ellos Y no Creo Que tú Des el perfil Tienes Que acabar Con los líderes De la manada Madre De los Angrinarios Y el macho Alfa Mátalos Y la manada Se disolverá No será fácil De acuerdo Si insistes En dirigirte Al norte No esperes Que te salven Si te metes En vivo Que quilombo Descubrimos Es lo Che Que onda Por qué no me dan nivel Que carajos Es esto Peluchín No Quise curar Peluchín Pero Uh Que pasa amigo Permiso Bueno Bueno Vamos a ver No hay ningún Vendedor Acá Necesito Conseguir Algo Que me dé Inteligencia Que putas Pasa Este juego Loco La verdad Que Que raro Que es Esto me encanta Esa camioneta Ah Al fin Dejame preguntarte Una cosa Que es lo más sabroso Que has probado Jamás Si Es increíble Que haya gente Que siga comiendo Eso En fin Tengo una receta De tortilla De sanguinaria Que me muero De ganas Por probar El problema Es que necesito Un huevo De sanguinaria Claro No tengo mucho dinero Pero estoy dispuesto A compartir El secreto De la receta Muy bien ¿Quieres algo De comer O de beber? A ver Que vendes Claro Ayuda Cápsula Miel fresca Punto de vida Cerveza Te quita Inteligencia Pincho Ardilla Punto de vida Punto de vida Pero loco No hay nada Que me dé Inteligencia Que lo parió Concha De su Bah Me voy ¿Qué hacemos? A ver Por Dios Loco Conseguimos Estar en eslogan No sé Cómo voy a llegar Allá Pero Tengo que ir Hacia allá Vamos a bordear Por acá Duki 38 Lucky 38 Cómo caramba Vamos a ir Para allá Quiero llegar Ahí Y me voy a tomar Un mate Hay una zona Así En Fallout 4 Parecido Donde hay Una cantera Si mal No recuerdo Por aquí Por aquí Oh Ah su puta madre Y esto Qué joven Es Guau Bueno Esta Esta Verónica No es Ni medio Normal No es Ni medio Normal Esta lora Ah Le voy a pedir Matrimonio Macho Esto no es Ni medio Normal Está Full vida Se cargó Un puto Sanguinario No Me muero Me muero Dejame tomar Un mate Porque no te la puedo Creer Está por acá Está por acá La cantera Eso Esa es la cantera ¿No? Ah Menos mal Que tengo acá Carilina Perdón Perdón Por ser tan servos Hay más sanguinarios Me cago en Dios No La ojía A ver si podemos Descubrir el lugar Sin que nos hagan Mierda Porque eso es lo que va a pasar Hasta acá llegó todo La van a matar A esta lora Si no No tengo nada Rifle de caza Mirá Mirá Los sanguinarios Estos No tengo balas Me 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 está Jodiendo Rifle de granada Por aquí No 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 se puede Tenía razón Ese tipo Entonces ¿Qué hacemos? Cementerio de Ghost Springs Ghost Springs Voy a ir a Ghost Springs Porque por ahí Acá consigo Alguna droga Que se yo Algo que me dé inteligencia Loco Necesito ese nivel Para tener más ciencia Yo creo que lo podemos lograr No todo está perdido Tal cual Querías comprar algún suministro Puedo hacerlo A ver Quiero ver Qué carajo Masura electrónica Bolsa de doctor Está aburrido Todas las partes del cuerpo Chicle Cochinillo Fruta de cactos Espinoso Gominolas Musculeína Trueque más 10 No tiene nada Que me sirva La puta madre A ver A ver Vámonos De acá Voy al strip De último Caravano 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 No tiene nada Caravano Caravano ¿Por qué no me ha dejado viajar? Si, quiero ir ahí Ok, puede ser Eh Dale José He oído que los ocultrones están más violentos que nunca A ver A ver A ver Que acá creo En la puta vida Entré acá No recuerdo La entrada Seguro que se siente uno importante paseándose por el strip con esas armas Ese maldito Ese maldito señor House Ha prohibido a los militares de la RNC llevar armas de fuego en el strip Salvo para la capitana, papas El señor House sigue sin fiarse de la RNC Acepta este consejo Los securitrones no se andan con chiquitas No hagas ninguna estupidez ¿Es tu primera vez en el strip? Es hora de que alucines en Vegas, colega Antes de que te des cuenta estarás flipando lo que pedo de tanto beber Te puedo dar más detalles de los casinos si no sabes por dónde empezar ¿Quién es el refugio 21 y la embajada de la RNC? Los dos están al sur del strip Gracias por la info El refugio 21 es un hotel pequeño con tienda de regalos No es tan impresionante como los casinos pero es muchísimo más barato La embajada es el centro de operaciones de la RNC en el strip Donde también están las oficinas del embajador y los cuarteles de la policía militar Bueno, adiós ¿Y qué carajo hay acá? ¿Podría eliminar a todos estos forros borrachos? Están como la historia del caballo de Troya Están todos de fiesta Está bien, lo único es los securitrones Son lo más jodido que hay ¿Por qué me atacaron? ¿Por qué me atacaron? Está prohibido, me lo odio Madre de Dios Donde es zona militar pasa eso Te van a disparar y después van a preguntarte Que carajo hacías ahí No sé qué hacer No sé dónde conseguir mentas o lo que sea Dale, gracias Sí, a mí también me gusta El juego, está muy bueno El tema es que estoy dando un par de vueltas y... Quedé embotado acá No puedo subir de nivel No sé ¿Por qué no estoy subiendo de nivel día? Mosquitos de miércoles ¿Me volví loca o falta alguien acá? No sé, sigues de una pieza por lo que veo Yo no, pero seguro que Julie Farca sí Lleva bata de laboratorio y el pelo de punta Y se llama Julie Farca Seguro que ella tiene algo que puedas hacer Igual Sí, eso sí tiene Julie Farca Pero no la veo Que se murió o algo ¿Por qué no está más? Estaba por acá merodeando siempre Con los pelos de punta y la mar en coche ¿Qué ha pasado con esa mujer? ¿Alguien sabe? Se perdió por completo, amigo ¿Viste? Sí Hola Hola, Sonia No sé dónde está Julie Farca Si la mar en coche Jugadores ¿Se perdió? Se perdieron en NPC Esto es cualquier cosa Hay que llamar a servicios de atención al cliente ¿Por qué? Me falta un NPC que por ahí tenía lo que yo estoy buscando Para, vamos a buscar los activos de la hermandad Vamos a hacer esa Porque estoy perdiendo tiempo Como nunca en mi vida ¿Qué es esto? ¿A dónde me llevo? Hidden Valley Sede de Repcon ¿No descubrí este sitio? ¿Cómo que no descubrí ese sitio? Si sigo derecho Si sigo derecho Debería de descubrir ese sitio Vamos a ver Vamos a ver Necesito matar algo Necesito hacer algo Que me dé más experiencia Este juego está muy vacío Loco Muy vacío Tendría que haber más enemigos Es muy lento Caminar en el puto yermo Acá Acá descubrimos la sede de Repcon Ahora lo que voy a hacer es Hacer un viaje rápido Y me deja ¿Me dejas o no? Gracias Así es más fácil encontrar la entrada Porque entre que estoy En modo Ryoga todo el puto tiempo ¿En qué puedo servirle amo? Amo Ay amigo Bueno Estamos en la sede de Repcon ¿Y qué pasa? Cadáveres Cadáver de maníaco Escopeta de caravana Casco de maníaco Estos son unos falopines Que murieron acá Jeringa vacía Sabemos de qué va la cosa Chapa Bienvenido a la sede central de Rep.etero ¿Quieres ver nuestras pequeñas instalaciones? ¿Verdad? Estoy aquí para responder a las preguntas que tenga dentro de los parámetros especificados Y si quiere puedo guiarle en un recorrido por el museo Puedo responder a todas las preguntas que desee Siempre y cuando sean sobre la historia La investigación Y el desarrollo de Repcon Haceme guía turístico La ilustre historia de Repcon comienza en el año Oh no Poco después de la historia de Repcon Se lanzara el famoso cohete Delta 11 Al principio Repcon se dedicaba a desarrollar combustible para la propulsión orbital en respuesta a la crisis energética de 2052 Una época triste cualquiera Una época triste cualquiera Una época triste cualquiera Cuasi está muy bien el recorrido Adiós Adiós Pa' darte pensar que voy a hacer un tour Con vos Pa' darte pensar que voy a hacer un tour ¿Qué coño hay que hacer? ¿Qué quieres que salga? Desierto de alma Ah ¿A salto? Recoge que horario Recuerde que el horario de visita, este es el baño, por que siempre termino metiéndome en el puto baño? Uhhh, no me jodas, pará, 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 vamos a guardar, por que si me sale mal. Esto te saca y te saca, estas computadoras del orto no son como en otro falado, acá la cagás y después no sé, tenés que estar 0 de 8, la puta madre, 2 de 8, elements. Me bloqueo, soy malísimo para los terminales, carpeter, corrupto. Que era malo el chabón, eh? Como puede ser esta computadora, dejame entrar, por favor. 3 de 8. Así que la terminación ING, hay que pensar lo siguiente, son 8 letras y la terminación ING. 4, 5, 6. Viste? Ahí está, esa es la clave. Tenés la cantidad de letras y las letras que le atiné. Entonces por eso yo sabía que si 3 letras le di es la terminación. Hay una forma de, de que no, de no ser un imbécil, digamos. No quiero entretenerme. Estos robots del orto, locos, son divertidos, pero... Llevo años trabajando aquí, se me ha olvidado la tarjeta en casa. No superaba. Dispone de 30 segundos para evacuar. Bueno, escúchame, chabón, dejame pasar la puta que te parió. Hay otro robot? Me voy a llevar unos putos robos, me estoy cansando, loco, de todo esto. Llave del planetario. Esto es robot del orto. Combustible. Tienes ganas de romper las pelotas, viejo. A ver qué carajo hay que hacer acá. Mapa local. Por acá. A mi espalda. Qué hay a mi espalda? Las oficinas, no? Esto es un puto mundo. Pero qué hay que hacer acá? Pará, porque estoy re perdido. Busca los archivos de la manera que creen que por qué fueron destituidos de sus cargos. Muy difícil. Muy difícil. No voy a poder abrir esto. Creo que había que ir acá, no? Fua, mirá. Está todo hecho un pollo. La cabine. Capaz que los robots no son hostiles. Si no los atacó. Pará. Pará un poco. Pará un poco. Nikola Tesla y tú. ¿Dónde estás? Ayuda. Me da percepción? O qué carajo me da? No tengo algo que me dé ciencia, loco. Puntos de vida. No. Para qué hay acá? Archivos. Vale. Son cuatro letras. Bueno. La E. Letra E. Al parecer. No, letra L. Letra L. Qué grande, papá. A ver, agregar datos faciales. Así hacemos que estos robots crean que soy parte de ellos, que se yo, un ex empleado. Ellos, los robots viven como si nada hubiera ocurrido. O sea, piensan que uno entra a trabajar. No se dan cuenta que esta sede está abandonada. Que se murió todo el puto mundo por culpa de las bombas nucleares. Ellos siguen la vida como si nada importara. Y es lo más divertido que tienen estos robots. Que son subnormales de verdad. Conductor. Esto se puede vender. Dinero. Paquete de cigarrillo. Boludeces para vender y todo eso. Pero yo lo que quiero es ver si hay archivos o algo importante acá. Planta principal, oficina de Redco. Al parecer hay. Para ver si estas computador alguna anda. No se ha detectado ninguna identificación pálida de Redco. Abandone las instalaciones. Tu puta madre, robot. Me quedé sin bala. A ver que arma podemos usar. Un revolver. Cuanto me falta para subir de nivel. Hola amigo. Ayudame a subir de nivel. No le di ni una bala. ¿Qué pasó? Malísimo. Guarda Verónica. A ver si te vuelo la cabeza. Estos robots todavía siguen caminando. Me da lástima romperlos. Pero quiero la experiencia. Y el combustible. Combustible para lanzallamas. Es bastante combustible. Derechito y a la derecha. Vamos a ver. 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 Dale, jodeme Ni con eso La puta que lo parió Mirá el Planta superior Igual no era ahí No sé para qué quería abrir ahí Si ahí no era Capaz que se sube por acá, ¿no? Acá hay una cocina Este es el baño Siempre termina en el puto baño ¿Qué es esto? Una broma Otro baño Es que no hay nada acá Segunda planta de oficinas De acá vine Planta superior Planta principal de oficinas Para acá Pero está bloqueada Bloqueada a medio Que quilombo No sé qué hacer Todo es un problema acá, loco No hay nada fácil En este puto juego ¿A dónde carajo quieren que vaya, viejo? Planta principal Me voy a la mierda de acá No sé qué quieren que busque acá Me voy Me aburrí No voy a buscar una por onda Encima son botellas vacías No me sirven de nada No, no, no No tengo ni ganzúas Me voy Muy lindo el recorrido Pero Prefiero caminar por el yermo Esto es robot de miércoles Hola amigo Explotó como un globo Alguien me está disparando ¿Quiénes carajos son estos? Los enfermos mentales Los legionarios Uh, joyas Justo lo que necesitaban Estos culos rotos Ah, me va a matar Aguantá amigo Estimulante Estos enfermos Estos enfermos Que están vestidos Como si El César Todavía existiera Son los putos Legionarios Del César Unos maricones de mierda Agua purificada Antídoto Armadura de veterano De la legión Me la llevo Casco de veterano Denario Esta es la plata de ellos Granada de plasma Polvo curativo ¿Quién me está disparando ahora? ¿Dónde está Lo de estos? ¿Quién me dispara? Está ahí Ya lo vi Ya lo vi Me quedé sin balas Y estoy por morir Ahí está No quería terminar así Con estas basuras Pero Es un centurión Casco de centurión Rifle de casa Bueno Estoy con sobrepeso Pero de todas maneras Vamos a ponernos El atuendo De este Culo roto Coraza de cuero La tiro Porque se me rompió Esto lo tiro Porque no me interesa Casco de veterano Casco de centurión Armadura de veterano Vamos como un miembro Vamos como un miembro De la legión del César Y con gafas Son los cascos de centurión Ok Tenemos sobrepeso Quiero ver lo de los polvos curativos Quiero ver lo de los polvos curativos Percepción menos uno No me da una mierda Bueno guardamos Bastante hemos hecho A ver Tengo mensajes por todos lados Y capaz que son importantes Y capaz que son importantes Busca la patrulla Perdida en Black Mountain Black Mountain Hidden Valley Esa me interesó ¿Dónde coño está Black Mountain? Debe estar ahí abajo ¿No? Acá Está Black Mountain Pero no la descubrí La patrulla perdida ¿Y acá qué hay? A ver si podemos ir a Black Mountain De alguna manera Está a la derecha Está a la derecha No tengo muchas balas Estoy medio jodido Pero voy a tratar de llegar a Black Mountain Pero voy a tratar de llegar a Black Mountain Verónica No mueras Verónica no Verónica no mueras Me quedé sin mal Verónica todavía resiste Que está por morir, puedo ser yo, pero no me importa Yo sigo macho, yo sigo La vida real haría esto, obviamente moriría No me puedo detener Está lleno de centauros y la perra madre que te parió La radiación me va a hacer mierda Ahora voy a tomar un Radekis Y un Radekis Y un Radekis Porque estamos... Yo no sé cómo no morí todavía La patrulla perdida, obviamente Ahí está la... Black Mountain está para allá Y por acá Debe estar la patrulla perdida Ay, subí de nivel La puta que te parió, vamos Igual tengo que tener 100, no llego más No llego más a 100 de ciencia, amigo Ahora que voy a guardar Tendría que subir un nivel más Para llegar a 100 de ciencia La patrulla perdida está ahí Lo logré Lo logré ¿Dónde está la recinta de la misión? ¿Dónde está la recinta de la misión? Bueno, creo que la agarré la recinta Ahora ... Voy a sacar encima un par de cosas Porque esto pesa mucho Servo armadura T-51 Lo tiro, lo tiro Ah, me puedo poner el traje anti-radioactivo Armas Puños americanos Esto no sé por qué no lo vendí Sí, qué estúpido que soy Radaway Toma un super estimulante Antídoto Curar veneno animal Agua purificada Puños americanos Llevo menos peso para aguantar Rifle de casa Todo vale mucho Me da pena tirar las cosas Esta porra Cuánto pesa Este láser no lo quiero tirar La navaja de recuerdo la quiero Granada de plasma es la abiotiva Dos días Me voy a poner algo que me dé A ver si puedo ver A ver si puedo ver Tengo solo peso Láser Que carajo puedo tirar Escopeta recortada Cuchillo de combate Cuchillo de combate Cuchillo de combate Pegamento mágico Pegamento mágico ¿Para qué carajo lo quiero? Bueno, a ver si ahí podemos viajar Me estoy cazando una radiación Que ni veas, eh Que ni veas la radiación que me estoy cazando Te dije Estoy ciego por la radiación Voy como miembro de la Legión del César Espero que no me quieran atacar estos pelotudos acá No me van a hacer saltar subnormales, ¿no? Pará, tengo todo Lo de la misión Misiones Dejame ver Busca la patrulla perdida En el cuartel del Raycon En el cuartel del Raycon Ah, ahí Si estuve No me decía No miré las principales No importa De todas maneras Tenemos un nivel más No sé qué hacer A ver, déjame pensar Caravanas Caravanas Crimson Puerta Norte No voy a hacer esta misión Total, yo lo que quería era subir de nivel Es lo único que me importa Informa el Servibot Informa el Servibot ¿Dónde está el Servibot? No lo encontré nunca ¿Se habrá movido el Servibot? Del lugar Me parece que se movió para acá Ahora, ¿cómo llego ahí? No lo sé a mí Ahora, ¿cómo llego ahí? No lo sé a mí Caravanas Crimson La verdad que no sé para dónde ir La verdad que no sé para dónde ir La verdad que no sé para dónde ir Ceder Repcon Slot Cementerio Wolfspring Un momento Ah, vamos para Wolfspring Y terminamos acá este capítulo Y después veremos qué hacemos Que se ya Damos reloj A ver si acá hay algo para comprar Necesito médico de todo ¿Qué es? ¿Por el horario también? ¿Qué hora hay? Sí, por el horario No, perdón Me subió tu barra Me alegro de que ese chanchullo A ver, ¿qué tenés? Ayuda Esto te lo compro Coca-Cola Reparación más 10 Conversación más 10 Está bueno tener Un par de revistas, ¿no? Está bueno tener Tiene... 238 chapas Las dinamitas no las pienso usar, pero... usar, pero... Escopeta simple Se va Se va Puños americanos Se va Para tener unas chapas, ¿no? Y salen Un placer hacer negocios contigo Ten cuidado Gracias Bueno, me voy de acá Tenemos mucho dinero Muchas chapas potenciales Parece que aumenta la venta A ver si así Esos bandidos de la pólvora Aprenden a no meterse nunca más Con la gente de Good Springs Claro Toma la ruta del sudeste Y sal a la autopista Las patrullas de la RNC Mantienen despejada la carretera Pero yo que tú tendría el arco de mano Nunca se sabe con quién te vas a topar Si dejas la carretera Cualquier bicho podría saltarte Te sugiero continuar por la autopista En cuanto puedas Adiós Bueno, la próxima seguimos Y vamos a ver Que hacemos de nuestra vida Este capítulo estuvo A Pará Vamos a ver este loro A ver que tiene Si tiene plata O sea dinero Le... Le vendemos un par de cositas ¿Querías comprar algún suministro? Uh, tiene dinerito Vamos a sacar unas chapas Armas Carabina de asalto Escopeta antidisturbios Escopeta de caravana robusta Recortada se va Uh, tengo un par de magnums Para que los quiero tanto Esta Esta Y esta se va Rifle de casa Para que quiero tantos Vamos Que grande Papá A ver que tenes Ayuda Estimulante Damelos todos Amigo Tienes Radeki Y esta Me gusta ¿Ves? Semanal de verdeorno Atuendo Coraza de cuero Bueno llego Estoy forrado Gracias amigo Cálmate Bueno, gracias por pasar Terminamos acá Este capítulo A todos los que me acompañaron En el stream, muchísimas gracias Los quiero un montón Nos vemos en otro episodio En el Yermo Hasta luego Gracias